Y ya llegó el rompecorazones chiquititas Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estaría estar sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo que me veo feliz Por mi un hogar, cuando te perdí Después de la escuela yo te olvidé Y te perdoné Y no pude ser Ya no por ti, ya no por ti Ahora soy yo que me veo feliz ¿Cómo es, papá? Dime un hogar, cuando te perdí Después Yo te perdoné Y no pude ser Ya no por ti, ya no por ti, ya no por ti ¡Caay! 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 ¡Caay!